¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para traeros un haul de ropa y complementos que hacía ya bastante tiempo que no hacía uno de estos y la razón por la que he tardado tanto es que no había comprado mucha cosa la verdad es que creo que he comprado más en 2-3 semanas hasta hoy que en todo el tiempo que llevo sin grabar vídeos de este tipo y es que bueno, pues el otoño ha tardado mucho en llegar aquí a donde vivo y como que no apetecía comprarse ropita de invierno de hecho he estado a punto de titular este título como haul, veroño, otoño, invierno porque veréis que hay ropa más fresquita y esas cosas ya ha sido básicamente por eso y bueno, pues también os voy a enseñar cositas de accesorios y esas cosas como siempre así que nada, si os apetece cotillear a tope, ya sabéis, quedaros porque empieza ahí Comienza con la ropa como suelo hacer siempre y lo primero que os voy a enseñar es esta camiseta bueno, lo primero que os voy a enseñar son mis compras en ASOS, ¿vale? abajo ya sabéis que yo siempre os dejo links y esas cosas así que bueno, lo primero que os enseño es esta camiseta que estáis viendo que como veis lleva un unicornio increíblemente monoso y maravilloso pone unicorn, que de hecho las letras unicorn son en relieve es como en relieve y bueno, es gris como podéis ver con colores pastel y bueno, me pareció una monada y me la tuve que comprar si me seguís por redes sociales y bueno, si me conocéis un poquito ya yo creo que sabréis que no me puedo resistir a una camiseta molona y esta es molonísima, así que bueno, me la compré por eso mismo es de manguita corta y bueno, es así muy finita, anchita con el bajo redondeado, con el bajo redondeado un poquito más larga de atrás que de adelante y bueno, pues una camiseta, mejor dicho, muy muy básica pero una cucada y su precio es de 11 euros una camiseta muy similar a la anterior es exactamente igual, de hecho lo único que cambia es el color y el dibujo, es esta también de ASOS es negra, de manga corta, muy finita, anchita las mismas características, pero como podéis ver el dibujo son pues dos ojitos cerrados o pestañas y me pareció una monada y por eso me la compré básicamente porque me parece una monada, además ya sabéis que yo soy muy de negro y una camiseta negra y mona pues me la tengo que comprar y su precio es exactamente el mismo, unos 11 euros aproximadamente en ASOS también me compré unos vaqueros son unos vaqueros negros, básicos, rectos uy, a ver, como si se pueden ver bueno, rectos, negros, hasta bajo, largos, quiero decir y bueno, pues unos vaqueros al fin y al cabo bastante normales pero que la verdad es que me van muy bien me gustan, no son elásticos, son vaquero bastante clásico y me costaron 21 euros así que creo que están estupendos os enseño que me cogí en Kiabi 2 jeggings o tregings o como les llaméis vaqueros elásticos de estos con gomilla arriba que son súper cómodos unos negros y unos azules son exactamente iguales, valen exactamente lo mismo 14,95 y bueno, porque esta vez me los compré en Kiabi normalmente me los compro siempre en MS pero la verdad es que en Kiabi valen la mitad o casi la mitad y a mí me parecen buenos también los tengo sin usar los dos, los compré hace nada y bueno, pues eso unos jeggings de estos a ver, que son más, un poquito son rectos también, pero son algo más pitillo que los vaqueros y estos sí que son súper elásticos así que, que se llevan súper súper cómodos como unas mallas, la verdad, súper cómodos de Kiabi también me cogí este jersey fino o blusita, no sé muy bien cómo llamarlo porque bueno, no es la primera vez que tengo un jersey de este tipo que es como de un punto raro es que no sé, os lo aseño de cerca porque bueno, este como veis es, bueno, es medio transparente y tiene destellos multicolor yo tengo uno bastante similar también de Kiabi de hace algunos años que es completamente negro es así como el mismo tejido pero es todo negro y este tiene los destellos multicolor y me pareció muy chulo además me cogí a propósito una talla o dos más grande que la que yo utilizo porque me apetece llevarlo así muy grandote con el cuello un poco caído y bueno, me gustó es largo, eh en Kiabi las prendas suelen ser bastante largas es largo por debajo del culete más o menos y bueno, me gusta ese rollo de de llevar un pitillo o una faldita ajustada tipo tubo y el jersey así grandote por encima y encima como es así rollo transparente pues ponerme abajo una camiseta de tirantes y que quede caído no sé, eso me gusta y por eso me lo compré y su precio fue un 19,95 os enseño ahora una de estas cosas que solo se encuentran en Primark y que se me enamora el alma sinceramente mirar que sudadera jersey sudadera más increíble con un cervatillo ay, que cosa más bonita que cosa más bonita y lo mejor es por detrás que pone jingle bells es lo más no me digáis que no es súper hortera me encanta por eso mismo me la he comprado para llevarla para ir por casa, vale en plan ropa de casa calentita cómoda y tal porque bueno no creo que salga a la calle con esto, vale pero me encantó tanto me encantó tanto es que yo tengo una hortera dentro que que es muy fuerte y bueno pues me encanta me encanta no saldí a la calle con él pero me encanta y encima es tan amoroso es completamente de peluche no sé si se podrá apreciar es que por dentro también es completamente de peluche por fuera y por dentro es lo más amoroso del mundo mundial y bueno para sudadera para estar por casa para encima del pijama y demás me parece lo más y en navidades voy a ser la reina de mi hogar con el jingle bells y bueno su precio es de 12 euros y nada lo tenéis en primar ya porque lo compré hace nada quiero decir que que si hay alguna hortera de bolera como yo por el mundo podéis ir a primar y compraroslo todavía os enseño ahora esta capa que me cogí en una tienda de estas de todo a 10 euros la tenían en mil colores pero me decidí por el rojo porque me pareció súper bonita y bueno es una capa es una capa simplemente se mete por por la cabeza y esto no lleva mangas ni nada es una especie de sí capa poncho como queréis llamarlo la verdad lleva el cuellito este con los con los botoncitos y bueno me parece una monada para ir así arregladita y tal me parece súper súper mono me gustan mucho estas cosas así que dan puntitos distintos y yo que ya sabéis que suelo ir casi siempre vestida de negro pues el punto de la capa roja me pareció muy muy chulo no puedo alejarla más pero bueno espero que podáis verla acaba en pico como veis tanto por delante como por detrás y es eso simplemente se mete por la cabeza y punto y lo dicho me costó 10 euros me compré juraría que todavía era verano cuando me compré esta camiseta de los ramones en H&M y bueno si debía ser la única persona en el mundo mundial que no tenía una camiseta de los ramones y bueno la verdad es que siempre me ha gustado pero las que había visto pues no eran muy mi estilo eran más ajustadas más de tirantes y bueno cuando vi esta en H&M dije para mí es una camiseta oversize es enorme tiene manga corta y lo mejor es que tiene un cuello enorme también para llevar así caído que a mí es un rollo que me gusta mucho y bueno pues una camiseta chuli piruli de los ramones la verdad es que me mola un montón me gusta también para llevar con vaqueritos no para arreglar porque yo no me suelo arreglar así pero si es verdad que a lo mejor te la pones con un vaquero un taconcito y tal y oye puedes ir a tomar un café o algo pues bien más que bien la verdad y me costó si no me equivoco ahora mismo 12,95 de H&M también son estos pantalones rollo sporty chic o algo así son unos pantalones con una forma muy de chándal la verdad llevan bolsillos llevan la cinta que se anuda y luego lo que van es que un poquito más estrechos abajo no sé si se podrá apreciar pero llevan aquí como una costura y hace que sean más anchos arriba y más estrechitos abajo y bueno me parecieron muy chulos llevan un estampado así como un poco entre leopardo es que no sé no sé si esto es leopardo yo no creo pero bueno que llevan así un estampadillo son así negros y grises y me parecieron muy chulos para poner con una camiseta negra básica ponerte un tacón o unas bailarinas e ir arregladita así rollo sporty chic como dicen en las revistas y bueno pues que me hizo mucha gracia y me los compré por eso y su precio es de 19,95 y bueno ya por último y también de H&M este jersey que estáis viendo esta preciosidad de jersey de mi pequeño pony que tengo que decir que se lo he copiado totalmente a Mariko Uzcaya a la que se lo vi en unas fotos en Instagram y fue como lo quiero lo necesito pero ya y bueno pues no pasó mucho tiempo hasta que me hice con él y bueno pues que es una preciosidad me encanta es rosa es así rollo oversize es muy mimosote no es gordo no es un jersey grueso es medio podríamos decir pero es muy muy amorcete muy 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 amorcete y bueno yo es que de peque era super fan de los pequeños poni me sigue apareciendo una preciosidad y que lo vi me enamoré su precio es de 24,95 pero me lo compré en la página web con un descuento que había del 25 y con los gastos de envío y todo se me quedó en unos 22 así que bueno pues pues muy bien porque ya que al menos H&M cobra gastos de envío muy mal señores de H&M pues por lo menos con un descuentillo pues pues ya te haces el ánimo de pedir a la web y bueno pues que aquí lo tenéis y bueno pues paso a los complementos os voy a enseñar tanto cositas que me he comprado yo como algunas que me han enviado os voy contando vale y lo que os quería comentar es que bueno en esta ocasión no he comprado nada ni de calzado ni de bolsos muy raro pero de verdad donde hay zapatos bonitos es que no veo zapatos bonitos por ninguna parte y de verdad que me quiero comprar algunos guays pero no encuentro nada todos me parecen super vastos o con unos taconazos que te mueres o bueno no sé si sabéis donde comprar zapatos bonitos buenos bonitos y baratos y cómodos ante todo decidmelo abajo de verdad os lo agradeceré eternamente y bueno pues voy a empezar a enseñaros ya cositas y en primer lugar os enseño que como no ir a Primark y no comprar calcetines es raro y si he pecado con calcetines de Primark en primer lugar os enseño este pack de 5 pares que bueno ya viendo el primero ya viendo el primero pues ya sabéis que me lo tenía que comprar y bueno lleva este con el lazo en la parte de arriba este de lacitos a ver que lo paso este de corazoncitos es super mono luego lleva unos con lacitos grises bueno grises es el calcetín y estos con rayitas bueno que me encantaron y me los compré porque además así son también colores oscuritos y normalmente son más coloridos ahora os enseñaré otros y bueno que me gustaron y el pack de 5 calcetines vale 3,50 y me cogí también este pack de 3 más pequeñito que como podéis ver es amor lleva el buhito el buhito no buhita lleva otro con buhitas mirad que cosa más mona y este que lleva florecitas y bueno pues que me encantaron también y estos valen 2,50 y bueno paso ya a la bisutería que es de lo que más os voy a enseñar y bueno ya sabéis de mi absoluta adoración por los lazos y bueno cuando vi este collar en Deyadey en la tienda Deyadey me lo tuve que comprar está todo hecho a lacitos todo es un collar de estos cortitos y es una absoluta preciosidad yo cuando lo vi fue como me he enamorado me he enamorado totalmente totalmente es que lo vi lo cogí me encanta me parece tan bonito y además fino no sé me gusta muchísimo este si no recuerdo mal creo que valía 7,50 euros o una cosa así creía tener por aquí la etiquetilla pero no no la tengo se ve que la tiré pero bueno unos 7,50 euros una cosita así más o menos y en la misma tienda y el mismo día me cogí este anillo porque lo vi muy mono es un anillo doble que pone love bueno os lo enseño a sí mismo me gustó mucho me pareció muy bonito el enlazo que llevo yo me lo hizo una amiga vale que no no he comprado ni nada y bueno este me gustó mucho también me pareció muy bonito de hecho lo llevaré aquí a ver me quito este un segundo lo llevaré aquí es ajustable vale es de los que se abren por debajo y bueno pues que me gustó porque a pesar de ser un anillo de estos doble que normalmente son más vastos por decirlo de alguna manera pues me pareció bastante fino así que bueno me lo cogí por eso y su precio es de 3,75 hice un pedido a Burbujas de Colores a Inma os dejaré abajo sus links y esas cositas vale que ya os hablé de ella en otra ocasión que hace accesorios a mano sobre todo pulseritas y bueno tiene un montón chulísimas y le hice un pedido porque me enamoré perdidamente de esta pulsera de bolitas con una piña es un poco veraniega ahora pero cuando se la compré todavía era verano y bueno pues me gustó muchísimo me pareció una monada y le pedí esta de la piña y esta de Burbujitas que bueno me encanta es como un una malla de estas extensible y va llena de de bolitas de burbujitas y bueno pues se la pedí porque me encantó y dentro del paquete me regaló esta otra también de Burbujitas igual pero en amarillo porque bueno porque me encanta también que muchísimas gracias Inma me la puso dentro del paquete como un regalito y bueno pues que me encantó muchísimo y luego unos cuantos días después semanas después me envió estas dos pulseritas de regalo esta que se llama bueno que se llama se llama lleva este esta medallita que pone never never give up nunca nunca te rindas y bueno es una chulada la verdad es que esta pulsera me encantó la primera vez que ella se puso en contacto conmigo que me presentó sus productos y tal fue una de las pulseras que yo le dije que más me gustaban pero no la tenía disponible y bueno pues la chica se acordó y cuando la tuvo me la envió y bueno pues muchísimas gracias guapísima y también me envió esta que pone dream que hicimos una pequeña colaboración juntas con un descuento que por cierto está alerta porque posiblemente haya otra pronto y bueno era una pulsera que ella regalaba con los pedidos y me la mandó a mí también para que yo la tuviera esta que pone dream otra empresita de la que os hablé en otro anterior vídeo de este tipo fue de medallones de vida abajo os dejo también links de esas cosas y bueno os enseñé que me enviaron un medallón que os expliqué que van con charms que los eliges tú y demás y bueno pues son un amor y me propusieron enviarme una pulsera de las que también tienen y bueno pues yo elegí los charms en este caso quise hacerla sobre nueva york que es mi ciudad favorita del mundo y que la he hecho de menos todos los días y bueno pues pues esta es la pulsera es una absoluta monada es una absoluta monada me parece un regalo muy original ya lo dije en su día y lo sigo pensando tienen muchísimos 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 accesorios para hacerlas totalmente pues temáticas o personalizadas y bueno pues tienen tanto las pulseras como los medallones creo que también tienen llaveros si no me equivoco y bueno pues que me ofreció la posibilidad de tener otra de verdad me escribió y me dijo que le hace ilusión enviarme alguna otra cosita y bueno pues yo encantada porque es que además es precioso y me encanta así que no voy a decir que no las cosas como son y bueno pues que me encantó es una chulada yo abajo os dejo links para precios y esas cosas y bueno encima encima de mandarme la pulsera me vino esta bolsita llena de charms variados que me dijo que me las enviaba porque así yo me podía variar tanto el medallón como la pulsera y bueno pues que son un amor de verdad un amor un amor y bueno que muchísimas muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias otro amorcete que tengo por ahí es Esther de Esther manualidades abajo link como siempre que bueno de verdad yo me siento más que agradecida y querida con estas cosas porque de verdad me escribís me decís hago complementos me gustaría mandarte algo y jolín me enorgullezco un montón porque yo he hecho este tipo de cosas y sé que es durillo que no se gana mucho y bueno pues que encima que me lo regaláis os puedo echar una manilla y eso pues me alegra un montón de verdad me alegra un montón y bueno pues os enseño las cositas que me mandó Esther ella hace cositas con jumping clay que bueno yo no sabía lo que era hasta que no la conocía ella es un rollo fimo pero sin ser fimo no se no se cuece o sea no se hornea no es así no se hornea y bueno es increíblemente ligero increíblemente ligero y se puede hacer de todo y bueno pues me regaló un llavero este de aquí que lo llevo en mis llaves de casa un llavero personalizado con mi labial mac vilao vmk que es una chulada es una chulada de verdad que desde que lo llevo en las llaves bueno mirar mi mini pobrecilla lleva tantos años aquí bueno pues desde que desde que lo llevo en las llaves todo el mundo me dice algo me dice que es eso uuuh que cosa más mona todo el mundo me dice algo y bueno es mi color es mi color y es un color que me encanta así que bueno me encanta de verdad además es que lo he dicho no pesa nada 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 y me gusta mucho también que yo que soy súper torpona y se me caen las llaves y las cosas cada cinco minutos pues que no se rompe no es como el fimo o algo así que a lo mejor de un mal golpe se puede romper fácilmente y yo os digo que se me ha caído unas cuantas veces y de momento sigue intacto y bueno también me regaló este imán que es una galleta maría chulísima chulísima es un imán como os decía y bueno que me encanta me hizo muchísima gracia me encanta mil gracias Esther alguien que posiblemente ya conozcáis tanto por mí como por otras personas y porque bueno y porque su trabajo la precede es Fallin Style a la que hice un pedido aprovechando una promo que puso creo que era del 20% bueno no me acuerdo porque ella va poniendo promos bastante a menudo y bueno pues si la seguís por redes sociales y esas cosas os enteraréis al igual que lo hago yo y bueno pues eso que aproveché para hacerle un pedido de dos pulseritas que me encantaban que le veían su web y me encantaban y bueno una de ellas es esta que lleva así como coralitos y una pequeña libélula ya que bueno la libélula es su podríamos decir su mascota no su está muy presente en muchas de sus de sus creaciones de sus de sus joyitas y bueno pues que me pareció muy mona esta y la otra que me cogí es esta de cristalitos vintage que muchos de vosotras en fotitos que subí por redes sociales me dijisteis que os recordaba algunas que llevaban vuestras madres que habéis llevado de pequeñas y si por eso mismo me la cogí porque yo de pequeña juraría tener una pulsera de este tipo no sé por dónde andará pero juraría haberla tenido y en cuanto se las vi a ella fue como transportarme hace 20 años y me encantó de verdad me encantó muchísimo y dentro del paquete con estas dos pulseritas Anaís me puso otra pulserita de cristalitos vintage de regalo porque es un amor y porque ella me dijo que estas pulseritas son para llevar mínimo dos y la verdad es que sí es una absoluta monada y me encanta tener las dos porque porque quedan monísimas y bueno os comento precios si no os digo precios de cosas tipo lo lo que os he enseñado antes y eso es porque no lo sé vale como son regalos pues no lo sé pero de lo que sí que sé os lo digo y bueno las pulseritas de cristalitos vintage si no me equivoco creo que valen ocho euros y la de la libélula chiquitita que os he enseñado antes vale diez creo por ahí anda la cosa y bueno de Folin Style también os voy a enseñar unas cositas que me mandó Anaís porque bueno pues porque porque es un amor la verdad sinceramente es un amor de persona además tenemos bastante relación llevamos mucho tiempo hablando y bueno pues que ya es como una amiga más y bueno pues me mando unas cositas y yo os las quiero enseñar y en primer lugar os enseño este collarcito de infinito que bueno me encanta quien me conoce sabe que después de los lazos van los infinitos en mis símbolos favoritos y bueno pues es plateado lleva un pequeño detalle aquí en el cierre que bueno eso es una característica de las joyitas de Anaís que siempre tienen pues detalles así especiales y bueno a mi esas cositas me gustan mucho y bueno que es una absoluta monada otro colgante collar que me envió que bueno este ya sabía ella que me encantaba porque ya se lo dije en cuanto vi las primeras fotos le dije que era uno de los colgantes más bonitos que le había visto nunca y bueno es este de aquí es doradito y lleva aquí unas pequeñas bueno cristalitos y un pez de bueno no sabría deciros el material pero bueno que es metálico y bueno es precioso 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 de hecho ella trajo estas piezas y eso de Lisboa y bueno me pareció un collar con mucha alma no sé como decirlo a lo mejor suena un poco repipi pero es verdad le vi algo especial porque es un collar que nunca había visto y bueno pues me encantó y ella lo sabe que cuando me llegó se lo dije le dije me encanta todo pero el collar del pez es que uff me chifla me envió también esta pulserita de la libélula que bueno yo creo que es una de sus creaciones más míticas porque ya os decía antes que la libélula es como un símbolo de Falling Style y bueno esta pulserita es simple pero preciosa absolutamente preciosa además también con el detalle de la bolita en el cierre y bueno como os decía esas pequeñas cosas que hacen que las cosas pues eso pues se distingan no sé que me encanta que me encanta y también me envió esta pulsera ya más divertida otro rollo que pone si la vida si la vida no te sonríe hazle cosquillas una manera muy 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 que me encanta de ver la vida y bueno pues una pulserita mucho más distinta pero también igualmente preciosa muchísimas gracias Anaís muchísimas gracias de verdad ya sabes que te adoro os enseño ahora estos pendientes súper preciosos de Adelita Adelita bueno son una absoluta monada son de plata vale y llevan pequeñas supongo que circonitas no entiendo yo de estas cosas perdonadme y bueno son monísimos 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 me los regaló Adela la dueña Adelita Adelita y bueno me encantan de verdad me encantan cuando los vi fue como que cosa más mona además ya sabéis que yo soy dependiente pequeño así que me vienen ideales me vienen ideales me encantan y bueno ya por último os voy a enseñar una cosa que a lo mejor no tiene mucho que ver con este vídeo con este haul pero sinceramente es que no sabía dónde meterlo me apetecía enseñaroslo bueno esto es que viene una historia un poco larga que yo os la voy a contar porque ya sabéis que yo os lo cuento todo os voy a hablar de las famosas velas G. Well Candle que seguro que ya habréis visto a más chicas y bueno yo os cuento vale os cuento todo ya sabéis que yo soy así que yo aunque me enrolle y los vídeos duren 3 horas os prefiero decir la verdad y ya está se pusieron en contacto conmigo hace unos meses para ofrecerme la posibilidad de hacer una colaboración y yo vi la web les dije la verdad que me parecía una cosa muy original para regalos y demás pero que no consideraba que tuviera nada que ver con mi canal así que ahí lo dejamos ellos me dijeron que lo sentían que pensaban que sí que me iba a gustar y yo les dije que sí que me gustaba pero que no le veía sentido aceptar esa colaboración la cuestión es que hace un par de semanas se volvieron a poner en contacto conmigo y me dijeron que seguían súper interesados en hacer una colaboración conmigo que por favor que por favor y yo les dije la verdad les dije a ver si yo por aceptarlas las acepto encantada porque vamos a mentir pero el problema es que no sé dónde las podría enseñar digo les dije yo puedo enseñarlas en redes sociales pero no sé en qué vídeo las podría incluir y entonces recordé que tenía pendiente este vídeo y les dije mirad lo único que puedo hacer si queréis es sacarlas en un vídeo de compras de ropa y complementos y mostrarlas y dar mi opinión y me dijeron que les parecía bien así que bueno me dieron a elegir velas que yo eligiera las que quisiera tanto de las que tienen siempre en la tienda online como en su sección nueva de navidades de olores navideños y bueno estas son las que yo elegí vale os enseño en primer lugar esta que os estaba enseñando es de de sandía huelen increíbles increíbles solo abrir el tarro ya es alucinante lo que huelen y bueno esta ya la he estrenado que ahora os enseñaré lo que me vino dentro y bueno que si como velas un 10 la verdad me cogí esta otra de jengibre de galletas de jengibre que bueno increíble como huele también y esta de pumpkin spicy de calabaza como asada y eso os cuento por si alguien no lo conoce que es jewel candle es una vela como podéis observar unas velas de gran calidad la verdad vienen hechas a mano llevan un un pequeño certificado firmado por la persona que las ha hecho y bueno la verdad es que realmente me parecen unas velas muy 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 chulas vale y luego lo super original que tienen porque sinceramente es eso lo más llamativo es que llevan en su interior una joya una joya de plata eh llevan una joya de plata que según jewel candle va puede tocarte entre de 10 euros a 250 os vienen cada vela viene una pegatina del tipo de joya que vais a encontrar es como el roscón de reyes como podéis ver por aquí detrás ya se ve donde está el regalo y aquí nos dice por ejemplo que es un anillo igual que en esta que ya lo he sacado nos dice que lo que lleva son unos pendientes de hecho en la web lo eliges tú puedes elegir pendientes, anillo o colgantes yo elegí dos pendientes y un anillo y bueno pues estuve utilizando esta tanto para ver que tal iba la vela como para sacar los pendientes y poderos enseñar unos y bueno os enseño los pendientes que me salieron a mi son estos de aquí ¿los veis? son diminutos me ha tocado el de 10 euros vaya o incluso menos y bueno la verdad es que me quedé bastante decepcionada porque bueno a ver es que no sé yo esperaba algo mejor porque he visto fotos tanto por redes sociales como en su web y demás de unos anillazos de unos pendientazos que cuando abrí el o sea cuando me salió el papelito que la verdad viene súper bien precintado y eso cuando me salió el papelito en la vela y lo abrí fue como en plan ¿qué me está juntando? ¿qué me está juntando? llevan piedrecitas de Swarovski son realmente muy mi estilo porque de verdad que yo soy dependiente pequeño pero aún así me quedé un poco con cara de póker la verdad os soy sincera pero bueno bonitos son si bonitos son si es que no me voy a quejar que a mí me lo han regalado como quien dice pero no sé esperaba más yo os enseñaré los que me vienen en las otras dos velas el tanto el anillo como los otros pendientes que me vienen en las otras dos velas que no he empezado porque las quiero guardar ya más para navidad y esas cosas ya que son olores más más navideños y bernales y ya os lo enseñaré por redes sociales y comentaremos si a lo mejor es que es eso oye es que ellos te lo dicen claramente te puede tocar algo de entre 10 euros hasta 250 a lo mejor dentro de aquí hay un anillazo que alucino pero bueno de momento la primera impresión no ha sido muy allá pero bueno nunca se sabe así que nada deciros que el precio de las velas creo que ronda es que exactamente no lo sé pero valen unos 20 24 euros vale os dejaré abajo la web y links y esas cosas para que echéis un vistacito si queréis y bueno como una vela sola pues me parece un precio bastante alto sinceramente yo además soy asidua a velas pero tampoco soy una loca de las velas así que no sé si velas de este tipo valen ese precio normalmente o no abajo me podéis contar pero claro el truqui está y lo original está en la joya entonces si te sale una joya buena pues se supone que lo compensa o incluso sales ganando pero si no pues no la verdad en mi caso no creo que compense porque si yo hubiera pagado 24 euros por la vela y me salen esos pendientes me quedo muerta sinceramente me quedo muerta yo ya sabéis que para esto igual que os digo blanco os digo negro y bueno pues que ya veremos que salen las otras yo como os decía os dejo abajo links realmente me parece un regalo muy original muy 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 original pero bueno que espero que si compréis alguna y se la regaláis a alguien o os la compréis para vosotros mismos os salga una joya mejor que la mía la verdad y bueno chiquis pues me despido ya dándoos como no las gracias muchísimas muchísimas gracias por estar por aquí por compartir conmigo este ratito espero que os haya gustado el vídeo que hayáis pasado un ratito entretenido que si os ha gustado alguna cosa la podéis encontrar realmente el 90% de la ropa por decirlo de alguna manera es de temporada comprada hace nada así que no creo que tengáis problema y bueno que abajo sobre los complementos abajo os dejo los links de todos estos artistas para que echéis un vistacito a sus webs facebook instagram y esas cosas y podéis ver las cositas que hacen y bueno pues que creo que no se me olvida nada en la cajita de información os dejaré mis links de redes sociales como siempre espero vuestros comentarios y lo dicho que espero que hayáis pasado un rato entretenido porque eso al fin y al cabo es lo más importante mil gracias por estar por aquí nos vemos súper súper pronto en un próximo vídeo chao